Saludos a todos, aquí estamos que vamos a darle un poquito de papilla a los pichones chiquitos y le vamos a poner pasta de huevo de nuevo ahora por la tarde, ya está oscureciendo a los pichoncitos más grandes. Aquí tengo preparados los bolsilleros, yo se los pongo en la puerta, la puerta cae aquí, para que ellos coman ya en lo que cae en la noche. Y miren lo que quería mostrarles esto, miren la humedad como está, 53%, tengo puesto el deshumificador porque está cayendo un mundo agua desde por la mañana, miren como está esto aquí afuera. No para de llover desde la mañana, a veces aprieta más, después afloja de nuevo, sin eso no podemos tener salud para los pájaros. Así que ya ustedes saben que no les falle el deshumificador, ellos se regulan, suben y bajan según la humedad que uno quiere mantener en el aviale. Para que no baje demasiado, usted lo pone en 55, en 60, según lo que usted quiera regular. Pero un día como hoy, si usted no tiene eso, los pájaros se enferman todos y no queda uno. Así que ya ustedes saben, ahora voy a preparar, voy a sacar los pichones suelos para darle un toquecito ahí, antes que caiga la noche por completo. Saludos a todos, gracias por suscribirse al canal, gracias por darme like, estos son los pichón suelos que han ido, que ya los he respetado y están en la voladera ellos solitos. Se están poniendo bonitas cantidades. Saludos.